¿Sabías que hay más de 300.000 bacterias en una mano aparentemente limpia? En el marco del Día Mundial de Lavado de Manos, TORC, marca de SCA, recomienda. Primero moja las manos, después aplica jabón líquido, embarra o polvo, talla hasta que salga espuma. Posteriormente, masajea vigorosamente, por lo menos durante 20 o 30 segundos. No olvides que es importante que talles todas las superficies como son la parte trasera de las manos, muñecas, entre los dedos e incluso bajo las uñas. Enjuaga bien las manos y sécalas con una toalla limpia, de preferencia que sea desechable. Te recordamos que al cerrar la llave, lo hagas con la misma toalla con la que te secarás. Para tener las manos siempre limpias, no solo es necesario lavarse adecuadamente, también es importante saber en qué momento hacerlo. Por ejemplo, después de usar el baño, posterior al sonarse la nariz, toser o estornudar en las manos, después de tratar o curar heridas o, posteriormente, de estar en contacto con desperdicios o algo que puede estar contaminado. De igual forma, debemos lavarnos las manos antes de preparar los alimentos y de comer, previo al tratar o curar heridas o antes de ponerse o quitarse los lentes de contacto. S.C.A., compañía de origen sueco, líder en higiene, nos recuerda la importancia de una buena higiene de manos, como una forma efectiva de evitar riesgos en la salud. Así que, manos a la obra, lavarse las manos, no solo es importante, es vital. Gracias. 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 Gracias.